Bueno pues muy bueno chicos, vamos a comentar un poco las noticias del Barça en el día de hoy porque hay temas interesantes que por supuesto hay que tocar y analizar, así que venga, vamos a ello Vimos que decía, vamos a comentar un poco la última hora sobre Frenkie de Jong y sobre Pedri porque sabemos que son dos jugadores importantísimos en el Barcelona y que estamos pendientes un poco de sus lesiones y a ver cuándo vuelven, ¿no? El otro día, por ejemplo, en el último partido enfocaron un momento a la grada y estaban juntos Frenkie de Jong, Pedri, Gabi una barbaridad y luego te das cuenta de, cuidado, el Barça está jugando sin muchos futbolistas titulares titulares, indiscutibles, y estamos jugando sin ellos y a veces no se da el valor y el mérito que el Barça tiene con todos estos jugadores que no están jugando que no están jugando y que por supuesto influye en la manera de jugar e influye en la manera de competir Mucho mérito, porque Frenkie de Jong es importantísimo hay gente que dice que el Barça no lo nota o que no es tan importante para mí Frenkie de Jong es vital en el Barcelona, vital y Pedri un poco más lo mismo que se espera un poco más de él, es verdad hay que exigirle un poquito más, es cierto pero aún así, creo que es un jugador muy, muy, muy importante pues bueno, parece que ya poco a poco se están recuperando de su lesión y aseguran que Pedri y Frenkie de Jong junto a Araujo y a Christensen acudieron hoy a la ciudad deportiva del Barcelona pese a ser día libre es día libre, hoy no tienen por qué entrenar ellos cuatro acudieron para seguir con sus planes específicos para llegar en óptimas condiciones al Paris Saint-Germain Barça Araujo con molestias Christensen un poco más lo mismo sin lesión, solo con molestias pero tienen un plan específico y al igual que Frenkie de Jong y Pedri dicen que aprietan para llegar contra el Paris Saint-Germain Frenkie de Jong prácticamente dicen que está hecho que va a llegar contra el Paris Saint-Germain que está bastante confirmado me parece una recuperación importantísima Frenkie de Jong lógicamente no estará al 100% es normal, no lo va a estar pero sí que va a contar con algún minuto y desde luego el Barça con Frenkie de Jong es mucho más Barça es mucho más competitivo sin ninguna duda sin desmerecer por supuesto a los otros pero no es lo mismo estar con Frenkie de Jong que con jugadores con menos experiencia y con otro perfil al final hay futbolistas que están haciendo un rol que no tienen por qué y creo que al final el contar con Frenkie de Jong es muy 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 importante repito parece que Frenkie de Jong de los dos es el que va a llegar prácticamente seguro Araujo va a llegar seguro y Christensen también Araujo de Jong y Christensen seguro estarán contra el Paris Saint-Germain salvo giro radical o último giro o que pase algo pero en principio se espera que estén Pedri es la gran duda dicen que no está descartado para ningún partido contra el Paris Saint-Germain a la vuelta se cree que va a llegar seguro se espera que esté ya al 100% pero a la ida tampoco se descarta incluso se espera que esté para el clásico dice que ya está en las etapas finales de su recuperación el otro día yo que lo conocí estuve allí viendo cómo pues se entrenaban y tal ya hacía trabajo no de campo con el resto de los compañeros pero sí que lo vi correr sí que le vi hacer más o menos ejercicios donde se ve que está en la etapa final sin tocar balón pero sí que le vi corriendo y tal y yo creo que está ya bastante fino dicen además en el club que ha estado muy fuerte mentalmente y después de la lesión está mucho mejor de lo que podría haber imaginado que mentalmente está muy fuerte y además habló él y dice no hay ninguna fecha concreta para mi regreso pero por ahora todo va muy bien espero volver muy muy pronto estoy muy bien mentalmente la recuperación va muy bien y solo pienso en volver y disfrutar palabras de pedri ha hablado un poco sobre su recuperación diciendo que no hay una fecha en concreto porque lógicamente tú no te puedes poner nunca ninguna fecha nunca porque nunca se sabe desde luego el club no va a correr ningún riesgo pedri tampoco esta vez quieren hacer las cosas muy bien sabemos que ahora mismo está en un momento de muchísimas lesiones y hay que cuidarlo y desde luego creo que podría tener minutos contra el país señor main pero si tiene no va a ser como de jong si tiene será en el segundo tiempo 15-20 minutos hay que ir muy poco a poco no hay que forzar y lo que no podemos hacer es como otras veces que se recuperaba que llegaba justo salía como titular no hay que ir poco a poco poco a poco porque es un jugador que tiene que ser vital es que pedri es un jugador que yo creo que nadie duda del talento que tiene y pedri tiene que ser fundamental en el barcelona fundamental fundamental así que esperemos que se recupere esperemos que por supuesto esté en contra el parís señor main tanto franqui de jong como pedri que repito creo que franqui de jong sí que estará al igual que araujo y christensen y pedri es la gran duda pero se cree que podría ir por lo menos convocado en caso de que se necesite igual para 15 minutos está ojalá ojalá y ojalá pueda dejar atrás todo el tema de las lesiones y tal porque en fin qué mala suerte no y vamos a hablar de marcos alonso de una información de fabrizio romano confirmada por mateo moreto mañana haré un vídeo sobre el tema de las altas de las bajas y de cómo se vaya confirmando varias salidas una de ellas es la de marcos alonso dice marcos alonso dejará el barça como agente libre al final de la temporada actual gran respeto entre el club y jugador pero se marcha en junio decisión tomada tanto por el club como por el jugador no está jugando nada cada vez que juega tampoco está en su mejor momento ha tenido aquí bastantes lesiones bueno pues ha tomado una decisión entre ambos es que se vaya de el barcelona lógicamente el barça no va a llevarse nada porque él termina contrato por lo cual se va como agente libre eso seguro que le van a sobrar equipos a mí marcos alonso me parece que es un jugador de mucho talento de muchísima calidad creo que su carrera está ahí todo lo que ha conseguido todo lo que ha ganado es verdad que el barça no ha triunfado como se esperaba también os digo ha dejado muy buenos momentos ha dejado partidos interesantes es un jugador que vale como el lateral izquierdo que vale como defensa central y bueno el barça al final pues bueno quiere apostar por otros considera que son posiciones que tiene ya bastante bien cubiertas es verdad es verdad tanto la banda izquierda como de centrales está súper cubierta y al final bueno lo que él pueda dejar es un límite salarial un poco más bajo y esto lógicamente nos interesa no es que marcos alonso esté cobrando una cantidad enorme pero sí lo suficiente como para que quede ahí pues un pequeño salario para otro que puedas fichar por lo cual bueno desearle toda la suerte del mundo a marcos alonso pero deja el barça al final de la temporada y también habló Fabio Romano sobre Sergio Roberto que dice que también se podría marcharse completamente libre pero la decisión final también dependerá del futuro de Xavi esto es verdad en el club parece que son más con la idea de que se tiene que ir de no renovarle pero si Xavi continúa Xavi quiere a Sergio Roberto si Xavi continúa Xavi va a pedir la renovación de Sergio Roberto por lo cual bueno hay que esperar a ver que sucede pero también futuro en el aire la de Sergio Roberto en fin hasta aquí estas noticias creo que temas interesantes a ver que pasa con Pedri su recuperación parece que va muy bien estará muy pronto disponible repito lo necesitamos a él también a Frenke de Jong que parece que estará contra el Paris N'Armène súper importante esta recuperación súper importante al igual que Araujo y Christensen que simplemente tienen unas molestias no llega a lesión pero hay que cuidarse y hay que tener un plan específico y que os parece lo de Marcos Alonso en fin todo en los comentarios apoyad este vídeo si queréis con un enorme like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!